Estamos aquí compartiendo para ti, en este video. Vamos a hablar de la enseñanza de un holograma, de nuestros hermanos arturianos, canalizado por Hanosh. El holograma de... Expansión Cuando te relacionas con los demás no eres completamente tú mismo. Te adaptas y, de este modo, te alejas de ti. Cada vez que haces esto, pierdes energía. Es como si cada vez estuvieras desperdiciando un poco de ti. Estableces muchos tipos de conexiones que ralentizan tu proceso y poco a poco empiezas a olvidar quién eres y lo que quieres. Tienes la sensación de que necesitas algo que se encuentra fuera de sí mismo, cuando en realidad lo que estás buscando es la manera de volver a sentirte completo. Solo recuerda que no vas a poder avanzar a nivel personal si continúas siguiendo a los demás y adaptándote a ti mismo. Antes de poder dar nuevos pasos, es importante que antes vuelvas a confiar en ti mismo. Aprende a crear desde el interior, para que tus verdaderos talentos y potencial puedan ir abriéndose y desarrollándose. La frecuencia expansión te ayuda a restablecer tu propósito de vida, recuperando la energía que estás regalando. Lo tengo ya todo en mí para tener éxito. Lo tengo ya todo en mí para tener éxito. Lo tengo ya todo en mí para tener éxito. Lo tengo ya todo en mí para tener éxito. Recuerda que aquí mismo en nuestro canal de YouTube, puedes ver más videos de enseñanza que nos dan nuestros hermanos arturianos y más hologramas que puedes usar para tu sanación, que hemos hecho para ti. Te invitamos que nos visites en www.centroteneespiritual.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos videos que estaremos realizando. Gracias. Un fuerte abrazo lleno de luz. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.